un arce en dos dosis. Ahora sí, Roberto, nuevamente el ANSES, adelante. Gracias, Cristina. Chicos, bueno, continuamos aquí, estuvimos chequeando un poco en lo que es la fila de gente para ingresar al ANSES, que da rápidamente la vuelta por toda la cuadra, por toda la manzana, mejor dicho, arranca aquí por Avenida Armenia, continúa por calle Fusino, baja por Risuto y termina en lo que es calle 20 de Mayo, en la esquina nuevamente de donde se muendran las oficinas del ANSES. Es increíble, hay gente aquí que no solo tiene que lidiar con la falta o los pocos números que se entregan para la atención, sino también con las personas que venden el lugar y que se van metiendo en los mismos. Hay gente que hace 12 está haciendo fila, tiene un lugar, tiene un papelito, se van turnando con la luz de otro familiar, pero es demasiado, ¿no? Dos días, 48 horas, haciendo fila aquí sobre una calle, aquí sobre Avenida Armenia, ya es bastante, ¿no? Bueno, vamos a hablar con una persona, está en la fila. Mire, está acá con su silleta, es triste que ni con su silleta. Sí, 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 porque estamos hace dos días, ¿no? Allí a las nueve de las tardes se le mandó a mi hijo que haga la fila y había 50 personas antes. Y para hoy en la madrugada, en el primer lugar, llevo 10 y 20 cada uno, y llegamos allá en el fondo, donde nos pudimos hacer más. ¿Cuáles son los papeles que tienes que presentar? El formulario de las vacunas, el que nos quedan médicos una vez por año, es el que no se puede presentar. Y eso no se puede hacer vía online, solamente con la fila. Entonces, yo sí creo que venía presencialmente. Sí, 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 presencialmente. Durante la pandemia se pudo hacer virtual, pero ahora sí no se puede. ¿Por qué, Roberto, preguntarle si no se podía presentar antes o por qué, digamos, se espera hasta estos últimos dos días del año? Sí, yo trabajo. Se me complica presentar algo. ¿Qué es el mismo? Porque es el mismo, por ver, ¿no? Sí, es como que es el mismo, 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 el mismo. ¿Con los riesgos que eso también implica? Es que no se cuente. Al trabajar en esto, no se cuente en estos días. Bueno, también es un panorama, ¿no? Gracias. De lo que está viviendo también la gente aquí, ¿no? Porque es gente que trabaja también. Como decía la señora, está ahí en un trabajo informal. Ella no tiene que pedir permiso y venirse para acá. La verdad que es una cosa bastante triste, chicos, porque vemos muchas criaturas, en encilletas, seguramente gente que no tiene cómo o dónde dejar a los chicos. Ahí podemos ver también... Roberto, Roberto, prestando atención a lo que decía la señora recién. Ella estaba en el lugar 50 ayer. Pero a la madrugada llegaron ahí personas que se creen los dueños del lugar. Dijeron, acá nosotros vendemos, no sé cuántas cuentas ahora ha sido, nosotros vendemos 10 lugares cada uno, y esta mujer que está en el lugar 50 se fue al lugar 300, 400. Es decir, que hay gente que se cree que es el dueño de la fila, que es el dueño de la cola. Digamos, hay que es dueño de manejar esta fila de personas que están necesitando presentar su documentación. Dijiste que había una fuerte custodia policial. ¿Dónde están los policías para evitar que esto pase? Sí, ya hay veces anteriores que hemos venido aquí para reportar todas estas situaciones que se viven en el acceso y que son cada vez más reiterativas. Ajá. ¿Y cómo te hacías el dueño de la fila? Venía ahí y decía, yo soy el dueño y punga, que no le gusta, te caen tres tipos y te mueven la golpe, digamos. Es que estas 6, 7... Sí, me cuenta que son acá del barrio. Claro, 6, 7, 10 personas del barrio, después se juntan y... Y yo soy el dueño acá y cae esas 6, 7 personas, venden a 10 lugares cada uno y vos estuviste haciendo la cola y te quedaste allá atrás y no puede entrar. Acá ya están habiendo denuncias de que hay alguna cierta complicidad. Habría cierta complicidad. No sé si complicidad, en todo caso hay un... Acción hubo omisiones. Desinteres en tratar de... Acción hubo omisiones. O estás como policía el responsable de la seguridad de esta gente, o como policía sos cómplice o sos un inútil. Y no sé cuál de las dos cosas. Sí, recordemos que esto se repite todos los años. Todos los años esta es la misma realidad, la misma forma de trabajar, las mismas personas identificadas, inclusive por los vecinos que van allí a hacer los trámites, de que vino Insaurralde, Gamboa, Peloso y se paran acá y manejan, venden los números. Esto sabemos todos que lo hacen. Mira, te digo, mira, así rápido me acuerdo. Es un momento triste en la vida futbolística, pero cuando River vino a jugar acá en la B contra Boca Unidos, estábamos haciendo cola a la noche. Vinieron los policías, los policías imprimieron un numerito, y a todos los que estaban en la cola, tomá, para vos Isaurralde el 1, para vos Cristina el 2, para vos Miguel el 3, para vos Tere el 4, vos 5, listo. Al otro día, los mismos policías que estén un numerito, a ver, muestren los números. Ah, yo tengo el número, listo. Yo no tengo el número. Ah, anda, chau. Porque vos no estuviste anoche. Así nos ordenaron y así se acabaron. Te estoy hablando del 2011. Pero estás hablando de una persona cuya responsabilidad era de la policía de Corrientes. Acá, digamos, la administración del ingreso es un órgano nacional y tiene custodia federal. Pero el órgano nacional... La policía está última para que no se agarran a las piñas ahí, intervenir en ese... Pero está en la vereda. Están en la vereda. Acá no están hablando de vender números. Acá están hablando de que lo que guardan son lugares. Por supuesto. Están vendiendo los lugares. Y ahí se la perdió. Pero alguien lo denuncia, alguien lo denunció. Si nadie lo llama, cuando ayer pasó eso, la señora tuvo que haber llamado al 911. O si no, ¿cómo querés que actúe la...? ¿Y por qué bajan cuatro patrulleros? Porque alguien llamó. Y están porque hay esta cantidad de gente. Ay, que anoche no está ahora. ¿Anoche no había esa cantidad de gente? No, Miguel, acá hay que... Es como dice Gustavo. O hay complicidad, inacción, o podemos usar un montón de calificativos mucho más agresivos, ¿no? Porque no puede ser que todos los años se repita, que conozcamos que son las mismas diez personas que hacen todos los años este negocio para sacar para la sidra y el pan dulce. Y nadie hace nada. Y la señora que tiene que, encima, contarnos, narrarnos que trabaja en negro, faltar al laburo... Dos días. Dos días. Dos días que no va a cobrar. ¿Por qué? Porque no se hacen las cosas correctamente. Desde el ANSES, desde el ANSES, que no tiene contacto con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, para que yo, mamá y papá, no tenga que volver a hacer este trámite, porque ya lo hice en la escuela, porque en la escuela saben que mi hijo va, ya lo hice en Salud Pública, porque lo llevé para que no va a cobrar. ¿Y por qué son compartimentos estancos? Entonces, en algún momento, cuando se dicen que no el estrado es burocrático... ¿Qué es lo que hay? ...con diez personas. Venden toda la gente que... Amanecemos, hay gente que tres días... ¿Y cómo identifican a los que venden el lugar? Porque eso no nos refieren... Nosotros teníamos toda la noche sentados, con las chiquetas, esperando para que tengan otro número. Bueno, si había gente delante de nuestra, que llegaba a las seis de la mañana, antes de las seis de la mañana, venían treinta personas y se metían en la zona, porque le habían vendido el número a partir de cuatro mil pesos para arriba. ¿Ustedes estaban haciendo fila y vinieron treinta personas y se metieron en la zona? Claro, porque le habían vendido el lugar, digamos. Yo te digo, las treinta que vieron, porque había más durante toda la zona. Mira, un lugar y me trajo cuatro o cinco delante de cualquier. ¿Ustedes fueron a reclamarlo? Sí, nosotros fuimos, y se acercó la policía de Corrientes. Trasó de despedir, porque se estaba armando de estudio, y ya entre toda la gente que se estaba reclamando de los que se colaron, prácticamente. Quisieron acomodarnos, no llegamos a un acuerdo, y después salieron la policía federal, que entregan los números de la red, a los gritos, a los gritos literalmente. Nos gritaban, dejaron de repartir los números, empezaron a colar la gente que se metía a los costados, nos metían a toda la gente, nos amontonaban directamente como ganados. Un desastre, un desastre. Una vergüenza. Una vergüenza. Todo, embarazada, con menés, una vergüenza. Gente mayor, todo. ¿De qué ocurrió hoy? Hoy, esta mañana. A las cuatro de la mañana comenzó todo el problema. Si estuvimos esperando hasta que abra la cesta, hasta que algún directivo, alguna persona responsable de la cesta, acerca, hablaba con nosotros, que nos dé una solución, nadie se perdió. ¿Y se vino la policía? ¿Ahora no sé cuándo le estaban haciendo fila? Ayer a la tarde. Estábamos acá a la vuelta. ¿Y estabas a la vuelta? Sí, estaba a la vuelta. Hay gente que está de las ocho de la mañana, hay gente que se va y viene de hace tres de día, y no se consigue derribar, porque pasa eso todos los días en los lugares. Tengo un lugar, cuatro mil, cinco mil pesos. Así están todas las vacías recorriendo la manzana. Tremendo, gracias. Tremendo lo que nos están contando acá. Tremendo ahí la señora, la señora se apura para no perder su lugar justamente. La señora que de las ocho de la mañana de ayer está haciendo fila. Y bueno, y algo razón también, lo que estaba diciendo Peloso. La policía afuera, que no estuvo anoche cuando empezaba a ver el quilombo, y, perdón la expresión, los inconvenientes, y la policía federal, ¿a qué hora salió a repartir números? Claro, sale. ¿Y esto no lo podía hacer previamente? O sea, así como vos viniste a las doce de la noche acá a hacer fila, tomá, ya te doy el número para mañana a primera hora. Sí. O sea, para que de esta forma voy a evitar las picardías, ¿no? Pero claro, Marcelo, claro. El policía repartió... Muchachos, cuando ya se... Cuando se produjo el problema recién... Ah, cierto, había un problema afuera. Hasta acá doscientos. Mañana son doscientos más. Y también yo me pregunto si es función de la policía repartir números en ANSES. No, 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 creería que no. ¿Usted es un agente de la policía federal cuando tiene grave problema de seguridad en el país? Un agente formado de la policía federal repartiendo números en ANSES. ¿Cómo? Tampoco debería ser... Pero, explicame eso. La gente federal que estaba ahí en la puerta de ANSES estaba llamando a las personas que tenían turnos por nombre y apellido. Ya es habitual. La gente se maneja así, digamos. Sí, es habitual. Yo digo, ¿es función o debería ser función de policía repartir números? ANSES no tiene cantidad de personal suficiente como para tener su propio personal administrativo repartir números o llamar los turnos. Y debería trabajar... La policía tiene que cuidar a las personas, cuidar el lugar. A ver, chicas, si me permiten un segundo. Acá hay una señora que está señalando a un desecho que sería... Están ya los chicos dormiendo en el piso anoche. Y él vino con una señora... Yo le vi que bajó el auto y llegó en la fila como si nada. Y los chicos estaban en el piso. No puede ser. ¿Y está ofreciendo los lugares? Sí, él andaba. Tengo lugar, decía. Toda la noche se paseó. ¿Por qué no escuchamos? ¿Qué bien? ¿Tengo lugar como si estuviese vendiendo? Sí, él andaba en todos los lugares ocupados. Ahí se cree el dueño de la fila. ¿Por eso que se oculta ya? Bueno, entonces ya claramente se ha identificado a una de las personas que venden los lugares. Bueno, la gente los tiene bien identificados. No nos faltaría que la policía los identifique nada más. Sí. Están identificados. Todos saben perfectamente quiénes son, Roberto. O sea... Claro, esto es una ironía. Sí, sí, sí. No se quieren tomar medidas. Hay cuestiones que... Acá la pregunta puntual es... ¿Es un delito también como para que se actúe? No sé. No sé. La verdad que no sé. Bueno, hasta que alguien saque un... No, no, no. Que esto termina mal después. Es obvio. Es un hierro que le metan la cabeza y ahí sí, ah, delitos. Que bajen varias unidades móviles de la policía para tratar de garantizar la tranquilidad y seguridad para evitar de que se produzca cualquier tipo de delitos, ¿no? Generando, como recién lo decía, ¿no? Incidentes, subido de tono, expresiones incorrectas, el enojo, el malestar. Entre un rato va a empezar a hacer calor feo y ahí se va a empezar a complicar todo, ¿no? Sí, me parece que el tema está dado en que agarran varios lugares entonces te dicen acá tengo 20 lugares y eso empieza a vender porque no habría ningún impedimento en que una persona haga la fila por otra. No, eso no. Claro que no, eso no. Claro, incluso hasta cobrando, o sea, un servicio. Sí, 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 sí. Pero el tema acá es que no es que es una persona y cuando se ve esa persona viene... Yo me quedé toda la noche y cuando viene el titular me retiro y me cobro, ¿no? Claro, es como que van agarrando como lotes, como los boliches ahí donde va Marcelo, te agarran un lote y te dicen acá tengo 20 y ahí para imponer eso tampoco debe ser de una manera muy pacífica y ahí es donde está todo el problema. En realidad el problema está en otro lado, el problema está en que esto es un trámite arcaico, el problema está en que desde el 3 de abril se podía presentar y la gente lo hace el último día del año por distintos motivos. Tampoco es fácil ir cualquier otro día en CES porque no tenés cuatro cuadras de fila pero tenés media y como decía la señora y yo trabajo y la verdad que vos vas tratando de posponer ese día, de pedir el día porque después no te pagan y ahora lamentablemente hace tres días que está y está todo mal de origen esto. Llama poderosamente la atención cómo atrasamos. Si en el marco de una emergencia sanitaria habíamos dado un gran paso resolviendo las cosas virtualmente, ¿por qué retrocedimos? Que convivan las dos cosas para que de esta forma vos también evitas esto. O sea, mucha gente aprendió a realizar trámites virtuales, se fue amañando para que esta tecnología le ayude, para no salir en su momento de la pandemia y todas esas cosas. ¿Por qué atrasamos? ¿Por qué retrocedimos? Bueno, Roberto, la verdad que es la postal de todos los años a esta altura. Yo creo que el año pasado estábamos haciendo exactamente lo mismo a esta hora, un día como hoy y creo que si nos remontamos un poco más atrás también... Pero el año pasado estaba vigente todavía la virtualidad. No sé si el año pasado... El año pasado sí. Sí, sí estaba vigente. No me acuerdo si fue el año pasado o el antepasado pero de todas maneras no cambia nada. Que no quita de que sigue habiendo mucha gente que no tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces va y tiene que hacer. Pero acá hay gente que quería hacerlo virtual y no lo puede hacer. Ahora hay que ver si en el marco de las nuevas ideas que tiene el gobierno o de las ideas que tiene el nuevo gobierno sigue exigiendo estos requisitos. Porque si vos lo planteas desde un lugar de total libertad vos decís... Cada uno es responsable de lo que vaya a ser. Así que habrá que ver si deciden mantener estos requisitos o no. Que en definitiva es tratar de retenerle una parte del beneficio que la cobran ahora a cambio de que presenten las constancias de vacunación y asistencia al colegio. Bueno, gracias Roberto. Gracias. Nosotros, dice... A nosotros nos vendieron a 3.000 el lugar. Fuimos a las 23 del día anterior. Tuvimos que pagar porque yo soy paciente oncológico. Mis padres mayores de 70 años. Lo más lindo de todo es que la página de ANSES te dice que vayas sin turno y a hacer fila para entregar el papel. El policía que está en la entrada no te deja entrar así te estés muriendo. Una amiga que iba para hoy le cobraron 4.000 la fila. Solo dando cientos números aclaro que la señora que nos vendió el número estaba con sus hijos haciendo fila y desde las 23 hasta el otro día nosotros quedamos en el lugar dentro del auto porque no podíamos volver a nuestra casa. Vivimos muy lejos. Así se suceden las narraciones de experiencias que han tenido en este centro. En este caso había una familia trabajando en lo de los turnos o cubriendo los espacios. Porque ya estaba una señora con sus hijos. Con los hijos. Sí. Todo esto se da en un contexto también de bastante... A ver, el que vende lo hace como un rebusque para tener unos pesos ahí. No es que es una media empresa dedicada a la venta. Es el vecino de ahí que pasa ahí una noche y que hace unos pesos con esto. A veces también lo hacen para chupar. Fíjate lo que dice acá. Mi hija mandó al hermano que le haga la fila a la noche. Hubo problemas porque los que agarran los lugares se ponen a tomar bebidas alcohólicas y se pusieron a pelear y tuvieron que ellos mismos salir disparando y perdieron sus lugares. 50 lugares se agarra cada uno de los muchachos. 8 y... El lindo, ¿eh? 50 por 5. Nos vamos a la pausa y venimos en un... ¡Gracias!